Bueno mi gente, aquí les vamos a grabar otro pequeño video Lo que nosotros hacemos en casa Ya que ahorita vamos a disfrutar un delicioso almuerzo aquí con mi familia Tal vez ustedes conocen esto Nosotros compramos unos dos libros de menudo Para disfrutar aquí en casita con la familia Hola, ¿todavía conoces eso? ¿susé? ¿para allá? Jejeje Pero... Ya que es que... Es que la un... Que el lío es un minuto y... Arriba a la chiquita para escolar Porque... Ni escucha ni morar, hay Dios en Dios La fuente y... Acá... Oye... 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 Número, el y yo me he hecho un poco de agua y yo me he hecho un poco de agua y yo también me he hecho un poco de agua y yo me he hecho un poco de agua Bueno mi gente ya escucharon las palabras de mi mujer Isabela que esto nos preparó ahorita del almuerzo pues gracias a Dios es una gran bendición vamos a disfrutar la comida gracias a Dios que nos tienen con salud con vida gracias a nuestro padre que está allá en el cielo pues ya ahorita vamos a dejar con este video ojalá que les guste aquí estamos disfrutando con la familia aquí está la María Griselda también la otra chiquita la más pequeña está disfrutando su comidita también agradezco mucho a Dios que están con salud no están enfermos porque cuando están enfermos cuesta y ahorita vamos a disfrutar la comida con ellos también gracias a Dios un saludo la nena está contenta está feliz está comiendo gracias a Dios y nos vamos a despedir con este video salud para todos un saludo dice la Julieta saludo para todos adiós bueno mi gente aquí volvemos a grabar otro video más con ustedes un saludo para todos los que miren este video los amigos los seguidores nosotros ahorita vamos a salir a traer agua porque no tenemos agua ahorita en la casa vamos a grabarle un video para ustedes aquí donde estamos nosotros cuesta no hay agua no hay nacimiento aquí cerca hasta allá abajo hay un nacimiento pero nos queda muy lejos pues ni modo tenemos que ir a traer hasta allá así en contacto a saludo al chique 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 ha gr chique Technique chique chike de este es el pecho se está viendo en un pequeño pecho y se ha hecho el pecho que se le ha hecho se les ha hecho el pecho se les ha hecho el pecho y se les ha hecho el pecho ahora es el pecho del pecho Mas oí nos pasan los ojos y las escuelas son las escuelas que tienen que irse En el caso de las escuelas se noferen No, tengo un escuelas Y me parece que llenas deкуres Hey, sí, tengo que irse ¡Mierda y llena! La vida es clara Y él estaba viviendo El Jersey El pecho es un pecho, pero no se puede hacer nada. El pecho es un pecho. El pecho es un pecho. El pecho es un pecho. Este es el payón, porque se le dio a las encargadas. Limos los peces en los montagos. Los inocentes fueron cerrados con los bosques. Los inocentes son los cerrados que no se les dejo. ¡Viva! 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 Bueno mi gente tal vez que no pueden... ...verme a mi en los videos pues como... ...yo estoy grabando por eso que... ...no salgo en el video pero... ...aquí voy a... ...con mi esposa también a traer agua... ...aquí llevo... ...mi traste también, aquí llevo mi caja... ...y esto lo voy a traer yo... ...cada quien lleva su traste para traer... ...nuestra agua para la casa... ...ya ahorita en la tarde nos venimos porque... ...en el mediodía no se aguanta el sol... ...peor con el tiempo ahora... ...está haciendo mucho calor... ...pues hasta ahorita nos venimos... ...la hora aquí ahorita como... ...a las cuatro... ...cuatro de la tarde... ...alá que... ...es más grande... ...ya también... ...es más grande... ...es más grande... ...pero más grande... ...es más grande... ...es más grande... ...es más grande... ...pero... ...es más grande la... ...y que vendían loseleros... ...y que no mandaba fue unichtil... ... també de un griego... ...menche... porque they sentían... ...el este reunión... ...u光én... ... concluded, ¿ray? Eso... ...없é medio... ...es más grande... ...y que... ...nocesivamente mucho es un lío... ...ce más grande… Porque de este ávantal... ...es más grande nuestro... ...el prolítame... porque el agua se va a cobrar el agua se va a comer y también se va a comer si es así las aguas que la gente hace a comer la gente hace que la gente hace a comer El agua está en el agua y el agua está en el agua y el agua está en el agua. Nos queda muy retirado de donde vamos a ir a través del agua. Nos queda como siete manzanas de distancia, digo yo. Y solo su vida también para regresar, solo su vida. Que reganas. Para llevar el agua. Pero así es la vida que vamos a hacer. Los primeros, tal vez algún día cuando crezcan las patogas, tal vez no sabemos. Tal vez ellos nos van a echar la mano más despuesito. Así como ahorita. Tal vez vamos a sufrir un poco. Aquí anda la Estela con nosotros también. Solo la Estela vino porque Julieta se quedó con su hermanita en la casa. Y luego, muy lejos y si nos vamos a traer a la nena, nos cuesta para llevar para arriba también. Entonces, la Julieta se quedó con su hermanita en la casa. Un saludo para los amigos que están en los Estados Unidos, que son de cuatemaltecos también. Tal vez llegan a ver este video Un saludo para ustedes Tal vez hay unos allá que son conocidos Conocen a nosotros también Desde ya de aquí les mando un fuerte abrazo Un saludo para ustedes Por medio de necesidad que ustedes se fueran allá también Para dar lo mejor a los hijos Porque aquí cuesta Mirá como estamos sufriendo nosotros Cuesta Pues que vamos a hacer Bueno como pueden ver ya llegamos aquí Donde vinimos a traer el agua Aquí está el nacimiento Para llevar Ya me cansé para llevar para arriba Nos costó llegar aquí y ahora para subir otra vez para arriba Cuesta Que reganas Bueno amigos aquí Ya vieron ya llegamos aquí Donde está el lago Vamos a poner pausa en este video Y ya Al ratito vamos a volver grabando con ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video